Hola que tal, aquí están las noticias. Mucha atención, que mediante operaciones de registro y control de área, tropas del batallón de infantería de marina número 14, guiados por información de inteligencia naval, lograron la ubicación de alias Rafa en una vivienda ubicada en el cerro de la Hueca, en el corregimiento La Doctrina, zona rural del municipio de Lorica. De acuerdo al informe castrense, este sujeto sería cabecilla del Clan del Golfo, en el departamento de Córdoba. La Armada Nacional, en una operación conjunta con el Ejército Nacional y coordinada con la Policía Nacional del departamento de Córdoba, dio captura a alias Rafa, cabecilla militar del Frente Militar Luis Alfonso Echeverría, que delinque en el sur de Bolívar. Este sujeto era sindicado de dirigir e instigar el paro armado del 2022 y se encontraba en el cartel de los más buscados. En el momento de su captura, se encontraba evadiendo las autoridades en el corregimiento de La Doctrina, municipio de Lorica, Córdoba. Tenía una orden de captura por dos cociertos para delinquir con fines agravados por parte de la Fiscalía de Barranca Bermeja. Resalta además el informe que este hombre hizo parte de este grupo delincuencial durante aproximadamente 10 años, desempeñándose como jefe de finanzas y presuntamente sería el encargado de dirigir actividades sicariales y extorsivas en esta zona del país y por quien las autoridades ofrecían una recompensa de una suma de 50 millones de pesos. De esta manera, la Armada Nacional sigue comprometida con la seguridad del pueblo colombiano. En el año del Bicentenario Naval, la Armada Nacional ratifica su compromiso con la seguridad del pueblo cordobés. El capturado fue puesto a disposición del juzgado segundo promiscuo de Simití Bolívar para que le defina su situación judicial. Más adelante, regresamos con otro bloque informativo.